Mi cabello estaba súper reseco, pero con esta rutina, miren el resultado que logré. Vaya, qué hermoso está mi cabello, súper definido y con mucho brillo. Así que acompáñame para que veas esta rutina y también puedas hacerla. ¡Hola mis amores! La gente más linda, más bella y más hermosa del planeta Tierra. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, mis amores, ustedes me están viendo con este pajón, sí, con este greñero, con este pelo así. Y les digo que este es mi pelo natural, natural, natural. Este es el pajón, mirenlo ahí. Yo no me coloco nada. Así es mi cabello por naturaleza. Ahora bien, si yo paso un cepillo y lo peino, esto créanme que se va a hacer un pajón súper, súper más grande. Pero para no asustarlo, vamos a iniciar este video con este formato de cabello. En el día de hoy, mis amores, les voy a mostrar mi rutina completita de rizado del cabello. Es decir, cuando me voy a lavar mi cabeza, yo utilizo un shampoo diferente y un tratamiento diferente para rizarme el cabello. También me gusta aplicarme un tratamiento de hidratación. Y también ustedes van a observar cómo queda mi cabello luego de lavarlo y luego de rizarlo. Vamos a mostrar todo pero todo este proceso en el día de hoy. Espero que ustedes disfruten este video y sobre todo que les sea de mucho provecho y beneficio. Y para iniciar con esta rutina, lo primero que a mí me gusta siempre, siempre hacer, como les había mencionado, es hacer un tratamiento que vaya a hidratar mi cabello por los días que lo vaya a tener rizado. Ustedes saben que es de suma importancia hidratar el cabello cuando vayamos a aplicar cualquier tipo de gel de definición. Sobre todo cuando esos gels son artificiales. En mi caso, yo les he mencionado, no es un cuento, no es un cliché, que yo he dejado de utilizar esos gels artificiales. No digo que no los volveré a utilizar, no. Pero por el momento, tengo más de cuatro meses que ya no utilizo ese tipo de gel. Solamente lo estoy haciendo con la linaza. Y de verdad que les recomiendo porque miren, mi pajón está, señores. Ay, muchísimo. La carilla que voy a aplicar en el día de hoy la voy a hacer con tres ingredientes súper beneficiosos para la salud de nuestro cabello, para darle brillo, para darle hidratación, para darle fortaleza, para aumentar nuestro cabello. Y para eso vamos a utilizar nuestro primer ingrediente que es el guineo maduro. Aquí está. Este contiene vitaminas y minerales que nos ayudan a tener una mayor hidratación, suavidad y brillo en nuestra melena. Además, nos ayuda a prevenir la caída del cabello. El segundo ingrediente que también es súper, pero súper beneficioso es el aguacate. Me encanta el aguacate. Aquí en República Dominicana estamos en tiempo de aguacate y debemos de aprovecharlo. Este está un poquito feo porque estaba en la nevera, pero de igual forma lo vamos a utilizar. A sus grasas saludables y contenido de vitamina E, el aguacate nos ayuda a controlar y moldear el pelo, logrando que luzca más suave, lindo y radiante. El tercer y último ingrediente que vamos a utilizar se trata nada más ni nada menos que del aceite verde o aceite de oliva. Ustedes saben que a mí me encanta este aceite, aparte de que me ha durado súper mucho. Aquí está. El aceite verde o aceite de oliva nos ayudará a conseguir un cabello más fuerte y menos quebradizo. Va a fortalecer el folículo capilar, lo que proporcionará más vida para nuestra melena. Repara las puntas abiertas y deja nuestro cabello con mucho brillo. Bien, mis amores, y de inmediato vamos a preparar esta nutritiva, funcional y súper beneficiosa mascarilla. Bien, aquí tengo la licuadora, donde voy a depositar mis tres ingredientes. Lo primero es nuestro guineo maduro. Le voy a echar dos guineos maduros. Aquí está. Voy a picar bien para no forzar la licuadora. Y también voy a agregar el aguacate. No voy a agregar mucho aguacate porque no quiero guardar de este tratamiento. No voy a agregar mucho aguacate porque no quiero guardar de esta mascarilla. Quiero aplicarla de una sola postura. Este aguacatito vuelve para la nevera. Lo voy a congelar para el próximo tratamiento que yo vaya a hacer con aguacate. Entonces, mis amores, voy a depositar tres cucharadas grandes de el aceite verde. Siempre les recomiendo utilizar aceite en su melena cada cierto tiempo. Lo que sí les digo, mis amores, que tengan mucha cuenta cuando se apliquen aceite en el pelo para exponerse al sol, ya que esto puede dañarte el cabello. Vamos a licuar. Es lo fácil que podemos licuar estos tres ingredientes. No hay necesidad de agregarle agua. Ven, esto es súper fácil de licuar. Mis amores, ya esto está listo. Miren cómo queda. Miren el colorcito y miren la consistencia. Ahí está. Bien de bien. Ahora la voy a aplicar de una vez a mi melena. Aquí está, mis amores. La voy a depositar en este vasito. Ya que tengo todos mis envases llenos de tratamiento. Bueno, tienen diferentes tipos de tratamientos. Vamos a utilizar este. Siempre debe haber una opción B. Amores, ya está listo y vamos de una vez, de una vez a colocarlo. Esto parece un heladito. Ay, me encanta el olor que el guineo maduro le da a los tratamientos. Me encanta, de verdad. Que mi cabello se va a sentir muy bien con esta mascarilla. Tienen que hacerla. Tienen que hacerla. Mis amores, si te está gustando lo que estás viendo, por favor, no olvides suscribirte. Dale like y compartir este video para que formes parte de esta hermosa familia. A comer cabellito y labiosito. A comer cabellito. Debería colocar el tratamiento en todo mi cabello, como ustedes pueden ver aquí. Y desde ya se siente mi pelo súper súper suave, no olviden masajear, masajear de 2 minutos a 3 para que nuestro cuero cabelludo pueda absorber todos los nutrientes que le estamos proporcionando. Luego de masajear entonces vamos a colocar un gorrito plástico, lo que nunca debe faltar cuando aplicamos este tipo de mascarilla. Como es una mascarilla hidratadora, hidratante, la voy a dejar mis amores durante una hora más o menos. Tengo que hacer algo mientras voy haciendo lo que esté haciendo, dejaré este gorrito por lo menos de media hora a 40 minutos, luego lo voy a quitar y en una hora lavaré mi cabello. Ustedes verán el proceso que yo utilizo para lavar el cabello, verán. Así que nos vemos en un momentito. El cabello está un poquito duro mis amores, pero vamos a darle pequeño masajito para que pueda aflojarse. Esto es por el guineo maduro. Luego vamos a proceder a lavarnos el cabello con este shampoo que me encanta y es especialmente para cabello rizado. Este me ayudará con lo que es la definición de mi cabello. Procederé a colocarlo en todo el cabello y daré pequeños masajes. Luego de lavar bien mi cabello, entonces pasaré a enjuagarlo con abundante agua y luego agregaré el acondicionador que es de la misma marca. Es súper bueno para lo que es la definición del cabello y me da mucho brillo. Desenredamos bien iniciando siempre por la punta. Luego pasaremos a sacar todo el acondicionador y ya nuestra melena estará lista para ser definida. Ya lave en mi cabeza mis amores. Ahora vamos a escurrir bien nuestra melena. Aquí está nuestra toalla de algodón. Una toalla solamente para secar el cabello. Ahora mis amores, que mi cabello está bien escurridito, voy a agregar este leave-in. Vengo acá. Este leave-in que es para proteger nuestro cabello rizos. Y también nos ayuda con lo que es la definición. Es súper bueno, se lo recomiendo. Si usted no tiene este, pues puede utilizar otro. ¿Por qué yo utilizo este leave-in antes de aplicar el gel? Bueno, porque este leave-in es un tratamiento especial para cabellos rizos. Nos protege la melena de lo que es la resequedad de los rayos del sol, del clodo de la piscina, de los daños que este pueda ocasionarnos. También tiene diferentes tipos de vitaminas que van a aportar a que nuestras hebras no se quiebren. Entonces voy a aplicar un poquito. Solo es un poquito, me voy a agregar. Lo coloco bien en todo el cabello. Huele bien. Ya, ahí está. Ahora voy a desenredar bien el cabello. Para pasar a lo que es la definición de mi cabello. Bien, mis amores, voy a definir mis rizos con el gel de linaza. Miren aquí, aquí está mi preferido. Este, yo lo saqué y está un poquito aguado. No, está muy concentrado. Así que vamos de inmediato a este procedimiento. En esta ocasión, mis amores, les voy a mostrar una de las tantas técnicas que yo utilizo para rezarme el cabello. Entonces, cuando estoy súper rápido, como en el día de hoy, que ya quiero terminar con este proceso. Y sobre todo, que no voy a durar muchos días con el pelo rizado. Cuando no voy a durar tantos días, simplemente utilizo esta técnica. ¿Cuál es? Bueno, me parto el cabello en dos. Así. Las manos. Veino bien. Y de inmediato empiezo a colocar el gel. Nota una diferencia de este lado a este lado. La voy a peinar bien para hacerse orarme de que mi cabello está bien desenredadito. Y ahí está desenredadito. Y está listo. Bueno. Mucho brillo. Vamos ahora con este lado. Mis amores, ya culmino con este lado. Vamos a hacer lo mismo. Peinar. Y ya aquí está listo. Mis amores, ya aquí entonces. Miren cuánto brillo tiene mi cabello. Ya lo terminé por completo. Ahora vamos a esperar por lo menos una hora a que mi cabello seque. Para que ustedes puedan observar la definición correcta con la que debe de quedar este cabello. Así que nos vemos en un, dos, tres. Mis amores, ustedes han sido testigo de este proceso. Miren el brillo que dejó esta mascarilla, mi melena. No agregué ningún tipo de gotas ni nada que proporcione brillo. Así mis amores. Y yo espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal. Dale like, compartir y comentar. Así que nos vemos en un próximo video. Bye, bye.